¿Qué tal amigos? Estamos aquí en Harley Davidson, Cuernavaca, con nuestro amigo Salvador. Salvador, hay una, se me hace que es la joya de la corona o la cereza del pastel, como muy vulgarmente le dicen, de Harley Davidson, con el tema de Love Road, y bueno, es la Panamérica. Pero Salvador, platícanos, sobre esta moto, ¿qué onda? ¿Qué rollo? Claro mi Charlie, mira, bienvenidos, antes que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y te platico esta motocicleta, como tú bien lo mencionas, es ahorita la cereza del pastel, ¿por qué? Porque Harley está innovando en este sentido, o sea, con más tecnología, digamoslo de esta manera, porque Harley son motocicletas que siempre se han ocupado y te metías a donde no hubiera caminos, ¿no? Obviamente, pues no de una manera especializada, pero con esta motocicleta, pues ya tenemos ahora manera de salirnos un poquito del asfalto, ya buscarle la mejor, un poquito más de arenita, de tierra, ¿no? Estamos con otras ganas de ensuciarnos un poco más de lo normal, ¿no? Y esta es una motocicleta que se llama Panamérica, hay dos versiones, está la Panamérica normal, digamos, y la Panamérica Special, que son motocicletas que sí cambian, sobre todo en el equipamiento, ¿no? En esta motocicleta podemos ver un motor de 1250 centímetros cúbicos, se llama Revolution Max, que es de los motores ahorita que tienen mucha tecnología de Harley, es un motor con muy buen desempeño, las suspensiones también están, obviamente, diseñadas para aguantar los baches, nuestras carreteras tan hermosas que tenemos aquí en México, y, este, pues si observan también en el sistema de frenado, tenemos doble freno de disco, con pinza Brembo, Estilema, que es de lo más nuevo ahorita de Brembo, ¿no? Muy buen sistema de frenado, suspensiones, motor, una motocicleta que tiene un desempeño excelente, y obviamente como un vehículo de esta naturaleza, pues también tiene sus modos de manejo, tiene modo de manejo para carretera, tiene modo de manejo sport, off-road, para lluvia, y tiene dos modos personalizados, si tú compartes la motocicleta con tu pareja, ella o él, pues puede también tener su propia configuración, ¿no? Es que a mí me gustan las suspensiones un poco más rígidas o más suaves, entonces se puede configurar, y ya cada quien puede seleccionar su configuración, ¿no? La motocicleta personalizada, aparte de las que te mencionabas también. Ok. Oye, y como buena moto doble propósito, trae la mica esta, ¿no? La visera. El parabrisas. El parabrisas. Sí, sí. También tiene, te puedes hacer un poquito más arriba. Sí, el parabrisas también tiene tres posiciones, lo puedes, este, lo puedes mover y sube o baja, dependiendo de la altura del piloto, ¿no? Ok. Oye, está magnífica realmente la gente que, pues, ya tiene sus motos doble propósito, sería bueno que incursionaran en esta moto, que la probaran, que vieran su eficacia, el desempeño del motor como tal, y pues, bueno, que hay una muy buena opción de ahora de Harley Davidson para este tema de este tipo de clientes, ¿no? Que les gusta más el tema de doble propósito, del off-road, de un poco más fuera del camino. Así es, Michoel. ¿Alguna otra cosa que quieras platicar acerca de esta moto? Este, pues, no sé si quieran que le prenda ahí un poquito el, le abra el switch para que vean el sistema de luces, para que vean un poco la pantalla, porque yo les puedo decir muchas cosas de la motocicleta. Yo ya, este, yo ya la manejé. Ya la probaste. Ya tuve oportunidad de probarla, de salirme un poquito del asfalto y que la verdad que me encantó. Oye, y el control en el tema de lo que es afuera, como tú dices, fuera del tema de la, de fuera del camino, este, ¿qué tal con, cómo, cómo, cómo se desempeña? ¿No es muy pesada? No, no, no es muy pesada. De hecho, con las asistencias que tiene, la pones en, por ejemplo, sales a un lugar más de ragoso, ¿no? Le pones en el modo off-road y la verdad la moto se siente segura, o sea, no se siente el peso de la moto. Es una moto que pesa 224 kilos, tiene 150 caballos, entonces, es la relación peso-potencia es muy buena. Este, tiene un buen sistema de luces y, bueno, como tú lo comentas, en, fuera del asfalto se desempeña muy bien. Oye, ¿y el manillar no está muy abajo, muy arriba, está cómodo o después de un trayecto largo te va a cansar los brazos? Sí, está cómodo. Es, este, yo, lo que le pondría a lo mejor es unos racers un poquito más altos, pero así como está, o sea, no necesitas más. O sea, ya es así como que yo empiezo, ¿no? Ah, pues yo le pondría su defensa, yo le pondría, ya empieza uno con el sistema, con el tema de los accesorios, ¿no? Pero no, así como está, de hecho, yo les puedo decir muchas cosas, pero yo creo que lo ideal es que la prueben. Claro. Nosotros tenemos aquí un vehículo de demostración, de esta motocicleta, para que la prueben, ¿no? Y nos digan realmente, los clientes que hasta el momento han adquirido su Panamérica, felices. Felices, ¿eh? Y vienen con unos comentarios muy buenos, a nosotros nos alimentan con esos comentarios porque también conocemos un poco más de estos vehículos, ¿no? Está muy, muy padre. Me comentas que hay otros colores. Sí, en el, en las dos versiones hay diferentes tipos de colores. En esta versión que es la más básica, que es la Panamérica, esta nada más ahí, este, está en color negro y un color que se llama River, River Rock Grey, que es como un gris, gris como, como un cafecito, muy bonito. Y en la Special, esa ya hay cuatro colores, que es el negro brillante, que ese se comparte en los dos modelos, está la verde, que ahorita por acá si quieren darle una, una grabadita, hay una, una verde, está la, una gris también, y pues yo creo que la más bonita, bueno, para mi gusto, y es lo que nos han comentado algunos clientes, es una naranja con negro, con blanco, perdón, que está también muy bonita. Son cuatro colores en la, en la, en el modelo Special, y en el modelo normal de entrada es solamente la negra y la River Rock. Buenísimo, Salvador. Oye, pues está increíble, algún, la dirección de aquí. Nosotros estamos en el Libramiento, se llama calle Libramiento Cuernavaca, kilómetro 85.5, yendo de norte a sur, estamos, es muy cerca de una, de una plaza comercial muy famosa aquí en Cuernavaca, y pues se van a dar cuenta porque estamos en una gasolina. Así que no hay, no hay, no hay pierde, llegar aquí a la agencia de, de, de Hable y Cuernavaca, está súper bien, además que es muy amplia, tiene mucho para que traigan a la familia a ver todo lo que quieran, que traigan lana y traigan o tarjeta de crédito débito, y salgan felices, ¿no? Es correcto, sí, tenemos para toda la familia, para, hasta para mascotas también, que son parte de nuestra familia ya, tenemos para niños, para bebés, para las mascotas, para las señoras de la casa, este, pues para nosotros que nos gusta esto, y ahora tenemos también equipo especializado para esta moto, ya si te sales fuera del asfalto, pues para que te entierres un poquito. Ok, perfecto, muy bien Salvador, pues muchas gracias, ¿número de contacto? Sí, el teléfono de aquí del concesionario es 777-230-2283, aquí estamos a sus órdenes en la agencia más cálida de México. Venga, buenísimo. Ya está Salvador, muchas gracias. Gracias mi charlía, al contrario, gracias a todos por estar aquí con nosotros.